Esta es la entrevista del día. En la jornada de hoy estarán emprendiendo el viaje hacia Neuquén, un total de cinco bomberos de Villa General Vigrano, quienes han sido seleccionados oportunamente para formar parte de esta selección provincial para sumarse en el décimo desafío de habilidades bomberiles en Plotter, en Neuquén, como decíamos. Y allí dentro de esta delegación y esta comitiva está Martín Jiménez Pérez con quien vamos a conversar. Martín, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Noe. Saludos para vos y a toda tu audiencia. Bueno, un gusto de poder charlar un poquito y contarnos un poco de las perspectivas, ¿cómo ha sido esta semana, estas horas previas a emprenderse el viaje? Bueno, la verdad que ahora estamos muy ansiosos, ya que hoy a la tarde emprendemos viaje hacia Río Cuarto y en Río Cuarto nos juntamos con todo el seleccionado cordobés, digamos, que vamos a representar a Córdoba rumbo a Neuquén, a las habilidades bomberines nacionales, digamos, estamos todos muy complicados. Unas variantes y algo diverso de lo que venían siendo las veces anteriores. De esto de que cuando se hicieron en septiembre, allí justamente con los mejores tiempos, se eligieron todos aquellos como para conformar y recrear estos grupos, ya sean mixtos, masculinos y demás, ¿no? ¿Cómo fue toda esa selección? ¿Cómo vivieron todo ese proceso también? Sí, este año hubo un cambio importante a cuestiones de años anteriores. Años anteriores se venía clasificando lo que eran campeón y subcampeón, tanto en grupal y individual, que iban a representar a Córdoba a las nacionales, que sería Córdoba 1 y Córdoba 2 en todas las categorías. Pero este año se decidió hacer el seleccionado, ¿no? En las Olimpiadas Bomberiles de las provinciales, digamos, que se hizo en la federación, en el centro de entrenamiento, se sacaron los mejores tiempos de cada posta, tanto grupal masculino, femenino, mixto, individuales y señores, para conformar lo que sería el seleccionado de Córdoba, ¿no? Los tiempos de cada posta, los mejores, se fueron seleccionando y se formó lo que sería Córdoba 1 y Córdoba 2. Exacto. Así como dos grandes grupos. Y bueno, en algunos casos casi son todos los mismos integrantes de un cuartel, y en el caso de ustedes forman parte de otros grupos, ¿no? Claro, exacto. En el caso nuestro de Villasque Navarra, Juan Manuel Ramírez, en lo que sería Córdoba 2, junto con Ricardo Riesemar. En el caso mío, yo estuve como individual, competí como individual, pero no clasifiqué como individual, sí clasifiqué como suplente de lo que sería Córdoba 2, en el caso de grupal masculino y grupal mixto. Y en el caso de Rolando Mensegué, quedó clasificado como señor, ¿verdad? Como suplente señor, los cuatro entramos dentro del seleccionado de Córdoba, ¿no? Claro. Y cómo ha sido todo este periodo de entrenamiento, ¿no? Como para, justamente, que coincidan, porque hay gente que pertenece desde Villa María, Las Varillas, al Cipués, o sea, de diferentes lugares, como para coincidir, porque es mucho el trabajo individual, pero trabajo en equipo también. Claro, exacto. En este caso, se decidió hacerlo en el centro de entrenamiento de la Federación de Bomberos de Córdoba, en la cual venían la gente de Villa María, de distintos lados, nosotros desde la Villa, como decir, Las Varillas, de todos lados. Entonces, se decidió hacerlo ahí. Entonces, íbamos a practicar, a conocernos, porque, bueno, como bien nosotros vamos a las provinciales como Grupo de Villa de Navegrano, nosotros practicamos acá todos los miércoles, entonces nos conocemos. Se decidió hacerlo ahí para conocerte, y, bueno, ir mejorando, digamos, las pasadas de la posta, o a qué mejorar. Entonces, la verdad que por ese lado estuvo lindo, también hace de que el grupo se empiece a conocer más y a ser más unido, y hoy te puedo asegurar que estamos todos muy ansiosos de ir a representar a Córdoba, y el grupo es lindo, así que la verdad que estuvo muy lindo. Para algunos cuarteles creo que fue algo medio el tema del viaje, que tiene dos horas, tres horas, pero, bueno, se nota el esfuerzo, las ganas y la voluntad de querer participar, y, obviamente, dejarlo más arriba a Córdoba que se pueda. Claro, exacto. Y desde lo personal, esta es, digamos, tu segunda participación, ¿no? Lo que fuera el año pasado, la primera vez, llegaste a las instancias provinciales, y ahora, digamos, esto de las nacionales, todo nuevo. Sí, por supuesto. La verdad que muy contento, a nivel personal muy contento de poder haber clasificado. Obviamente mi objetivo era clasificar como individual, pero, igual, esta clasificación es hermosa y divina poder compartir, y más que nada, como te digo, de representar a Córdoba. La verdad que me siento muy orgulloso de todo, a nivel personal, pensar en todo el esfuerzo que uno hace durante un año, y los resultados en estos es muy importante y dan más ganas de participar, ¿no? Y más que el cuartel de Villas que navegrano, hoy tiene cuatro competidores seleccionados, creo que es muy importante, ¿no? También va a acompañar a Claudio, que Claudio está dentro de lo que sería de la federación, si no me equivoco, es subcoordinador, y va como subcapitán de lo que sería Córdoba. Exactamente. Bueno, y principalmente, bueno, es como una, claro, una competencia, además es un desafío, se habla así de olimpiadas, pero el trasfondo también de toda esta actividad que ya lleva tiempo es esto de generar, el promover entrenamientos, la vida sana. ¿Ves que se ha incrementado también en este sentido? ¿Lo ves dentro del mismo cuartel local y en general, y en este contacto directo con los otros cuarteles en cada uno de los entrenamientos? ¿Ves que también va por ahí ese cambio o esa conciencia? Sí, mira, ya para decirte que este año ya fue un grupal mixto, fue un grupal senior, fueron prendiendo cada vez más los chicos y entrenaron y empezaron a practicar algún deporte o ir a entrenamientos, sea un gimnasio, promueve el deporte y la vida sana. Los chicos que han participado este año, como podemos decir, nuevo, digamos que es su primera competencia, te aseguro que el año que viene se van a preparar todo este año para el año que viene estar lo más arriba que se pueda. Te lo digo porque me ha pasado a nivel personal también, de decir, participé un año y dije, me preparo otro año y eso se va sumando y está muy, muy bueno porque nos mantiene, como quien diría, en forma y estamos en estado para cualquier emergencia. Así que sí es positivo, yo te digo que es totalmente positivo que se sumen cada vez más, se ve que en todos los cuarteles pasa lo mismo y hay más grupos y está muy lindo, la verdad que es muy lindo. Claro, y eso pensaba, ¿no? En cada una de las salidas y seguramente desde lo personal o viendo también el desempeño de todo el grupo, en cada una de las salidas que han sido realmente muy diversas en los últimos tiempos, en cada una de las intervenciones, que también vieron la respuesta positiva del cuerpo, digamos, como que estaba preparado de otra manera. Exacto, totalmente, sí, sí. A la hora de una intervención, digamos, de la vida real, se nota que uno cuando hace ejercicio o tiene una vida saludable, se ve reflejado en que el cuerpo responde mejor y uno puede trabajar más, y como por ahí en nuestra zona que tenemos incendios forestales y hay que caminar por la sierra, se nota el resultado de ese esfuerzo, ¿no? Exacto. ¿Esto se va a poder ver nuevamente a través de YouTube como fueran las anteriores, es decir, así las alternativas, minuto a minuto? Sí, se va a transmitir a través de YouTube, dentro del cuartel, le vamos a estar pasando los links, te lo vamos a pasar a vos también, que agradezco la difusión que le dan al cuartel y cuando hacemos deporte y en toda intervención, así que eso, agradecerle a ustedes. Así que sí, déjame comentarte que, bueno, dentro de Córdoba somos 44 bomberos que vamos a representar en la provincia de Córdoba, y en la competencia son 450 bomberos de toda la Argentina. Excelente, excelente, muy bien. Así que bueno, les deseamos por supuesto todo lo mejor, estaremos pendientes de todo lo que se vaya dando y principalmente vivir esta experiencia plena, estas chances, estas oportunidades que se les ha presentado, así que disfrutarlo gratamente. Bueno, bueno, muchas gracias Noe, dejamos agradecerte de vuelta por la difusión y estar siempre ahí cuando tenemos alguna actividad o pasan estas cosas así de deporte, queremos súper agradecerte por la difusión, sinceramente. Muchísimas gracias, gracias por estar tan bien, Bueno, y todo, todo lo mejor. Estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias y saludos para toda tu audiencia. Márbaro, buen día. Así, conversamos con Martín Jiménez Pérez, bombero voluntario de aquí de Villa General Begrano, junto al oficial subinspector Rolando Mensegués, sargento Claudio Videla, cabo primero Juan Manuel Ramírez y el bombero Ricardo Risenberg, todos ellos representando a Villa General Begrano, a la provincia de Córdoba, en estas Olimpiadas Nacionales que se vienen en Neuquén, en la localidad de Plotear precisamente, y será el próximo fin de semana, ya emprendiendo a partir de hoy este viaje con ese destino. Así que estaremos pendientes a través de YouTube de todo lo que sea esta nueva competencia. Esta fue la entrevista del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!